Todo para después, el Consejo General del INE tuvo este lunes en sus manos uno de los temas más calientes de los últimos años y decidió posponerlo, dejarlo en el aire, mantener la incertidumbre sobre si en Coahuila se rebasaron los topes de campaña y al mismo tiempo alimentar las sospechas de que algo se está negociando, obra de la casualidad, del Espíritu Santo o simples errores de cálculo. Lo cierto es que el aplazamiento viene tras una semana de intensas visitas de cabildeo al INE por parte de los presidentes del PRI y del PAN. Creo que es un derecho que tienen los partidos políticos de presentar su argumentación de manera respetuosa, responsable, con los documentos que acreditan que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña y es una responsabilidad para defender el voto. Sabemos que el PRI ha estado ejerciendo una enorme presión, que quieren coaccionar, que quieren presionar a los consejeros y nosotros venimos a hacer un exhorto muy respetuoso para que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de las presiones del PRI, se mantenga firme en esta determinación que acredita el rebase de gastos de campaña por parte del candidato del PRI. En dos ocasiones el INE se ha negado a resolver el tema que tiene a Coahuila en vilo. El viernes pasado los consejeros patearon la lata este lunes, argumentando que debían revisar a mayor detalle el dictamen de fiscalización en el que se advierte que tanto PRI como PAN rebasaron los topes de campaña, lo que abre la posibilidad a una anulación de la elección. Pese a que todo está en juego, llamaron a un receso. Lo que la autoridad, nosotros estamos reclamando, es el tema de que abdica de su responsabilidad de investigación. Podríamos reiniciar la sesión el día de mañana a las 10 de la mañana si no hubiera un inconveniente. Pero antes de ejercer la facultad reglamentaria de decretar un receso, perdón, es que me consultan si hay un plazo legal. Me da la impresión que aquí, aunque no es la mejor práctica, pero sé que es usual en el ámbito legislativo, del reloj legislativo por algo semejante. Para este lunes no se hizo esperar el reclamo de los partidos políticos de oposición, a las y los consejeros electorales. Simplemente hacer un respetuoso llamado a las señoras y señores consejeros a que en esta toma de decisiones, bajo ninguna circunstancia, se dejen presionar. ¿Saben a cuánto ascienden las multas? ¿Saben a cuánto ascienden en su caso los si hay o no rebases? Estamos verdaderamente en un tema preocupante. Señores consejeros, son cuatro elecciones. Imagínense esa situación, el año que entra que son 30. Así se acierta, nadie sabe el monto de rebase de tope de gasto de campaña y por eso, porque alguien no hizo su trabajo. O no se entendieron las cifras o algo ocurrió, la decisión se postuló una vez más. Ahora, hasta agosto. El INE no está pagado una novatada. Esto está hecho con toda intención de ir equilibrando y ir administrando los efectos que iba a tener eso. Nos parece muy grave. Yo creo que más allá está tratando de dejar que sean los tribunales los que decidan y no el INE. Y me parece muy grave. Yo vi hoy toda la intención de dejarle toda la carga al tribunal. Somos sumamente perjudicados por estas decisiones el día de hoy. La moneda sigue en el aire una vez que los consejeros regresen de sus vacaciones de verano. En agosto se sabrá al fin quién rebasó el tope de gasto de campaña y el monto en que incurrieron. Para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio.